El libro de la Universidad de Madrid 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 Yo soy un escritor que tengo una formación académica, pero fui completamente tardío. Yo ni sabía que iba a estudiar literatura, ni sabía que iba a escribir. Y mi formación como persona, fundamentalmente, es la de un cubano común y corriente que me pasé los primeros 18 años de mi vida sobre todas las cosas jugando bien. En el año 90, cuando empecé a escribir Pasado Perfecto, por supuesto, si iba a escribir una novela de carácter policial donde había un crimen, Mario Conde tenía que ser un policía. Por lo tanto, entonces, Mario Conde tenía que tener componentes como una cierta sensibilidad, una cierta inteligencia, un gusto por la cultura. Es un hombre de mi generación. Ve la realidad desde la perspectiva de mi generación. Pero yo creo que es en la segunda novela, en Vientos de Cuaresma, donde ya realmente yo suelto a Mario Conde y él comienza definitivamente a ser lo que es, lo que es hoy en estos momentos. A mí me satisface mucho cuando aquí en Cuba la gente, sobre todo aquí en Cuba, la gente me pregunta por Mario Conde como si fuera una persona, no como un personaje. Yo tengo un problema que creo que me ha sido muy beneficioso. Y es mi falta de seguridad en lo que escribo. Y eso me obliga a escribir y a reescribir. Soy un obsesionado del trabajo. De alguna forma, creo que me gusta mucho el sentido y la responsabilidad. Tengo obsesión con las palabras. Me gusta encontrar siempre la palabra que exprese exactamente lo que debe expresarse en un momento determinado, los adjetivos de obsesión. Hay una relación que debe existir, creo yo, entre el artista y la sociedad, en el cual no solamente esté presente la obra que hace, sino también el artista, su personalidad y los comentarios que puede hacer sobre una determinada sociedad. Y por eso es que yo he tratado de seguir haciendo periodistas. Porque creo que sí, que hay que tener una posición civil, además de una postura estética o de un trabajo artístico. Yo creo que en Mantilla es lo inevitable. Yo nací en la casa de abajo. Esta casa donde estamos ahora está sobre la casa de mis padres. A Mantilla nadie me puede decir, pasé por aquí por casualidad y entré en tu casa. A Mantilla hay que venir. Y además disfruto mucho cuando salgo aquí a la calle. Y eso me alimenta muy rápido con respecto al contexto social cubano. Y eso lo tengo que compartir. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!